Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Recuerden una pregunta por intervención y antes, por favor, identifíquense con su nombre y el del medio. Comenzamos allí, Tomás. Buenos días, entrenador. Felicidades por el triunfo. Usted que se reiría mucho estos meses diciendo que Cristiano estaba acabado, que Cristiano no metía goles, que Cristiano ya no volvería a ser el de antes a los 30, cuando ustedes sabían por parámetros físicos que estaba en su mejor forma de los últimos años, porque así lo decían en sus pruebas físicas. ¿Qué dice de su rendimiento personal, aparte también del rendimiento del equipo? Porque a usted le gusta hablar de todo el equipo. Sí, evidentemente a mí me gusta mucho hablar del equipo cuando se consigue una victoria de estas características, de esta magnitud. Y no puedes menos que destacar los cinco goles, la posibilidad incluso de alguno más, de Cristiano. Yo creo que en conjunto muy satisfecho por el resultado y la manera que se ha producido. Y, como siempre, con cosas a mejorar, que eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Hola, Rafa. Aquí. Hola. Antonio Muelas, Radio Nacional de España. Lleváis tres partidos. El primero no marca seis, el segundo marca seis cinco, hoy seis. La cuenta voladora es absolutamente extraordinaria, pero también imagino que valorarás también el equilibrio que conseguís sin haber encajado ni un gol en los tres partidos. Sí, lógicamente el objetivo era ganar, era meter goles, más que el contrario. En este caso, una vez que se puso el primer tiempo de la manera que se puso, pues intentar defender bien para echarle una mano a Keylor con un posible récord de arranque de tres partidos, etc. Y seguir buscando la portería contraria, las dos cosas que hemos hecho. Buenas, Míster. Manus, hay diarias. ¿Oís la victoria soñada por un entrenador? Ponerse por delante en minuto seis, sin encajar goles, en el minuto 19-3-0. ¿Es la victoria que soñas? Siempre ese tipo de victorias, lógicamente, son muy satisfactorias. Repito, cómo se producen, etc. El resultado, que es un resultado fuera de casa espectacular. Pero la soñada, yo creo que todavía se puede mejorar. Y lo digo sin vanidad, lo digo simplemente con objetividad. Hola, Míster. Pete Jensen, The Independent. Cuando ganaste la Liga con Valencia, creo que no tenía ningún delantero marcando más que 20 goles, ¿no? En las dos temporadas. 24, Míster, me parece. Ah, sí. Por favor, la tercera, seguro. ¿Cómo cambia, entonces, su trabajo como entrenador cuando tiene ese monstruo arriba que marca tantos goles o que va a marcar tantos goles esta temporada? Yo dije desde mi presentación que este iba a ser un equipo ofensivo, que iba a atacar e iba a meter goles. Eso es lo que estamos gestionando, un equipo que ataca, pero, insisto, tratando de darles equilibrio con la fase defensiva, pero sin perder para nada de vista la portería contraria. Sí, Jordi Quixano, del diario El País. Taba la sensación de que cuanta más movilidad tenían sus atacantes, más daño hacía el español. ¿Es lo que les pide a sus delanteros que se muevan? Sí, que tengan libertad de movimientos y, lógicamente, movimientos inteligentes para crearle problemas a la defensa adversaria. Creo que esa ha sido la clave en cuanto a tener tantas situaciones y llegar con más o menos claridad. No era fácil, lógicamente, cuando te enfrentas a jugadores de tanto nivel no es fácil y, encima, como bien dices, con movilidad y con inteligencia creaban situaciones muy peligrosas y, con la calidad que tienen, al final terminan aprovechándolas. Hola, Rafa, aquí Richard Martin, de Press Association. Hoy Cristiano ha superado a Raúl y Di Stéfano en goles en Liga y tú, como un madridista de muchos años, ¿dónde sitúa Cristiano con Raúl y Di Stéfano en la historia de Madrid? Yo creo que, en este caso, los números hablan por sí solos. Alguien que mete tantos goles tiene un lugar destacado en la historia, seguro, igual que lo tiene Raúl y, por supuesto, Di Stéfano. Creo que estamos hablando de tres jugadores que estarán ahí y yo espero que Cristiano siga aumentando su cuenta voladora para bien suyo y para bien nuestro. Hola, míster. Gerard Costa Ferda, de Raúl. ¿Te vas con la sensación hoy que todo esto ha sido muy fácil esta tarde? No, en absoluto. Yo creo que, comentaba antes, viniendo por los pasillos, que hemos hecho un buen partido, tenemos mucha pegada y hay cosas que todavía podemos pulir y debemos pulir. Entonces, para mí, el español ha hecho lo que tenía que hacer en cuanto a manejar el balón, abrir el campo, buscarnos por donde nos podían hacer daño, sacar centros, llegar al borde del área. Han hecho muchas cosas bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos pegada, como decía antes, y la hemos aprovechado. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias.